Estevinson Martínez Boor, que es de 36 años de edad, es el hombre que la comunidad cercana a la quebrada La Payuda con el río Sogamoso en inmediaciones al municipio de Sabana de Torres, reportó como desaparecido la tarde este jueves. La comunidad del sector, a través de las redes sociales, pide que quien sepa de él pueda dar información oportuna para hallarlo. Miren, agradecemos a todos los pescadores de aquí en la región del río Sogamoso, desde La Cascajera hasta Puerto Cayumba. En esta mañana se ahogó un muchacho aquí por los lados de la finca de Ondetano, muchas personas lo conocen. El muchacho lleva una camiseta blanca, una pantaloneta azul, es trigueño. Y en este momento pues hay gente buscándolo, pero por si más adelante él no aparece, todavía no ha aparecido. Si al caso lo llegan a encontrar o algo, por favor que nos den alguna información para acá donde Tano o en La Cascajera. De igual forma, los organismos de socorro de la zona fueron informados desde el momento de la desaparición del hombre, quienes junto a la comunidad con pescadores de la región de La Cascajera hasta Puerto Cayumba, trabajan en las labores de búsqueda. Estevinson Martínez Bohorquez es de Testrigueña, se conoció que vestía una camiseta blanca, pantaloneta azul y tenis.